Enfrente de Cornago, en la margen izquierda del Linares, se encuentran las ruinas del convento franciscano de Nuestra Señora de Gracia de Campo la Puente. Fundado en 1458 por los señores de Cornago, Don Juan de Luna y su esposa María de Luna, estuvo activo hasta la desamortización de Mendizábal en 1836, en que sus bienes fueron vendidos a particulares en pública subasta. El origen de la llamada sopa boba lo encontramos en una costumbre de la Edad Media que consistía en dar de comer en los conventos a pobres y necesitados. Cada día, a la misma hora, repartían esta sopa hecha de agua y pan y que a veces llevaba algún vegetal para darle algo de sabor. Se le llamó sopa boba porque los mendigos tenían la costumbre de comer con la boca muy abierta, lo que según los refinados de entonces, les hacía parecer bogus. Esta tradición medieval también se llevó a cabo en el convento de Nuestra Señora de Gracia de Campolapuente. Al mediodía, los que trabajaban en la zona interrumpían sus trabajos para comer. Las campanas del convento anunciaban que la comida estaba preparada y éstos, con su cuchara en el bolsillo, se acercaban al refectorio para reponer fuerzas con las viandras cocinadas por los frailes. Esta tradición se ha recuperado en las jornadas de artesanía medieval que cada año se celebran en Cornago. Una cuadrilla de mozos y mozas cornagueses, ataviados con vestimenta de la época, llegan desde el convento con su borrico, repartiendo el sabroso caldo entre todos los asistentes. لم cassette. No sirve de sucos tan bien pa' coger… Es que pobre cogea… ¿Qué tiene ya del convento de Capagüe? ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Qué tiene más? Esta chica es la chica. ¿Más mirad ella? ¿No? A ver... ...es un activo para el arreglo del convento. ¡Ariel ya está ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajo y pan! ¡Uuu! 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 ¡Sí! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Qué cosa me ha hecho! ¡Uuu! ¡Joder! 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 A los conventos acudían no sólo pobres y menesterosos, sino también algunos listillos que así podían comer algo sin trabajar. Por eso, hoy, la expresión vivir a la sopa boba la empleamos para referirnos a alguien que vive holgazaneando y aprovechándose de los demás, sin que él se esfuerce lo más bien. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡¡Quiero volver a dar la emp Dennetra! ¡Fue una operación en el Academy! ¡Vamos allá! ¡ Sulmería, Boletraín, Boletraón, Bestaal! Gracias.